Hola a todos, si es primera vez que ves nuestro canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver el mejor contenido de I Love Boxing. Juan Manuel Márquez está cansado de escuchar lo que dice Canelo Álvarez para seguir evitando a David Benavides. En una reciente transmisión de Provox TV, el Dinamita Márquez y Marco Barrera arremetieron con coherencia contra el Tapatío. Barrera piensa que es una ridiculez las excusas que toma el Canelo Álvarez para no enfrentar al Bandera Roja. Para Barrera es absurdo escuchar decir del Canelo que no enfrenta a Benavides porque se expresa mal. Los boxeadores así nos expresamos, de hecho habría que pasar 20 veces mentada de madre para poder agarrar una pelea, dijo Marco Barrera. Es obvio que si Canelo Álvarez no quiere no lo va a hacer, porque en varias ocasiones Saúl ha dicho en sus redes sociales que él está para hacer lo que quiera arriba del cuadrilátero, porque todos saben que es el que paga el cheque más alto a sus rivales. No obstante, el Dinamita Márquez quiso puntualizar en cuanto Saúl dice que puede hacer lo que quiera, para nadie es un secreto que para Márquez el Canelo Álvarez no es santo de su devoción. Puede hacer lo que quiera, sí, pero hay reglamentos Marco, hay reglamentos, él tiene que acatar lo que dice el reglamento y tiene que llevarse a cabo, en este caso el Consejo Mundial de Boxeo, llevarse a cabo lo que su mismo reglamento dice. El Dinamita no soporta tanta injusticia en el boxeo, ya que para algunos existen reglamentos y para otros no. La molestia de Juan Manuel es muy notable, porque el tapatío no ha cumplido su obligación de defender el título con el retador mandatario, a lo que pidió al CMB que sea despojado del título, si no cumple con el reglamento. Por el otro lado Barrera enseguida pidió la palabra, y fue tajante, en que no se ha visto autoridad por parte de los presidentes de los organismos, porque ya pasó más de un mes en que ya debían haberlo despojado de su título, por ser nombrado retador oficial en marzo, y no ha pasado nada, ni siquiera lo han emplazado, esto indica que no lo van a desconocer. Esta actuación por parte de Canelo Álvarez está deteriorando la credibilidad del deporte y los organismos, que no velan por hacer cumplir su reglamento, es claro que solo quieren hacer dinero por montones, y es válido que cualquier boxeador, entrenador, organismos, etc., quieran hacer dinero, eso no está mal, lo que sí está mal es destruir un deporte para beneficios de unos pocos. ¡Gracias!